Hola, soy Héctor, tengo 22 años, bienvenidos a mi canal, gracias a todos los nuevos suscriptores Espero que les guste mi contenido Y si no, esperen a la siguiente semana, tal vez el de la próxima semana les guste Pero no me odien, por favor Tal vez no me conoces y aquí hay 5 videos que puedes ver para que me conozcas un poco más Bienvenido, bienvenida, espero te diviertas Y sí, ja, ja Quiero aclarar que no siempre doy risa Solo quiero aclarar eso En Chusteno, no sé si algunos de ustedes sepan Pero hace poco, nada de con tiburones Wow, sí fue una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida Creo firmemente que tenemos que tener una vida balanceada y ser organizados Pero si de vez en cuando dejamos que entre la locura Y hacemos una cosa que jamás pensaríamos que haríamos Nuestra vida va a ser plena y feliz Y eso fue lo que pasó Los tiburones son una de las criaturas que más miedo me da Pero dije, fuck this shit, I'm gonna do it Y lo hice Y fue increíble y me gustó mucho El año antepasado me tiré de parapente El año pasado nadie con tiburones Este año que pinches Este año que voy a hacer Si quieren ver el video, el link está abajo Un video que llevan mucho tiempo pidiéndome Uy, que tu papá ve los tutoriales de Yuya y no le sale Uy, que tus papás se conocieron en el canal Y te hicieron en el baño Uy, que tu papá vean de tacos mañaneros en la noche Uy, que tu papá le pide autógrafos a la parca Uy, que tu papá se enchila con los churrumáis Uy, que tu papá no sabe qué hacer en la tarde con la mesita de noche Uy, que tu papá se sabe las coreografías de High School Musical Uy, que tus papás se conocieron en Doce Corazones Y se divorciaron en Laura en América Uy, que tu papá come croquetas porque tu mamá no le quiere hacer de comer Uy, que tu papá piense que el supertazón es donde tu mamá hace los frijoles Uy, que tu papá vende salchipapas en el Uy, que tu papá vende Uy, que tu papá vende Uy, que tu papá Uy, que tu papá vende salchipapas en el table Uy, que tu papá va a sope y pide un tamal Uy, que tu papá tiene más chichis que tu mamá Uy, que tu papá cree que las mujeres también tienen pene Uy, que tu papá te deja en el antro a las once y a las doce y media le hablas Para que te recojan porque no te dejaron de entrar Uy, que tu papá se hizo un asf y nada más tu mamá le pregunta ¿Dónde estás? Uy, que tu papá le vende a tu mamá diciéndole que los labiales que están en el carro Son de su amante cuando en realidad vende abón Uy, que tu papá no lo dejan entrar al D-Club Uy, que tu papá vende tacos de pingüino abajo del puente del papa Uy, que tu papá llega borracho a tu casa y le lleva a seren a tal perro para que lo deje entrar Uy, que tu papá no beben shorts contigo Uy, o sea que estás viendo este video sin tu papá Uy, que tu mamá te hace los licuados en molcajete Que tu papá es albañil y no sabe decir piropos Que tu papá se pinta granos en la cara para sentirse joven Uy, no, pare, siga, siga Que tu papá come en periquera y se cae Que tu papá está existente en el distrito y trabaja en el estado Que tu papá le roban el lonche en el trabajo Que tu papá hace pipí sentadillo Uy, que tu papá se pinta los labios con un cheto Que tu papá se toca viendo el secreto de la montaña y cuando viene tu mamá le cambia a los Simpsons Que tu papá no navega por internet porque le tiene miedo a agarrar el mouse Que tu papá ve Twilight sin tu mamá Que tu papá se duerme con las canciones de lana del rey Uy, que tu papá toma puro pau pau y se pone a chillar con las de cepillín Uy, que tu papá se pinta los pies de negro porque no tiene zapatos Que tu papá va a Loxo a pedir chamba porque en la puerta ahí se jale Que tu papá le da miedo a Soraya Uy, que tu papá llora con la boda de Lucerito Que tu papá dice dijiste eso Uy, que tu papá se quiere peinar como Justin Bieber y llora porque no le sale Que tu papá piensa que el Whatsapp es una marca de papitas Uy, que tu papá va a la taquería y pide 3 de Jesus porque Jesus es su pastor Que tonto tu papá Escucha Moderato y ya se cree metalero Le contesta a uno noticias Que tu papá usa el perfume de Spinoza Paz porque no le alcanzó para el de Lady Gaga Que tu papá va a las construcciones a gritarle piropos a los albañiles Que tu papá es Golden Photolog y nadie le firma Que tu papá quiere una toalla femenina porque dice que con esas puede correr, saltar de un avión y andar a caballo Uy, que cuando tu papá se cae y empieza a hacer lagartigas para disimular Que tu papá usa Virtual DJ y se crea el Skrillex de la colonia Que tu papá sale en el programa de Laura en América Uy, que tu papá sale en el programa de Laura en América en el programa Mi papá me cambió por un motor de lancha Tu papá pregunta que cuál es Goku, si el de pelo negro o el de pelo amarillo Uy, que tu papá es vampiro y es Team Jacob Otochita, sí, muy bien Que tu papá va al acuario y llora porque no ve a Peter Languila Uy, que tu papá fue a tu graduación con el uniforme de prepa Uy, que tu papá va a todas las tiendas a preguntar si tienen ranitas de hojarata de colores Uy, que tu papá se compró un teléfono Touch y no tiene dedos Que tu papá vio tres metros sobre el cielo y lloró Que tu papá no sabe que es el 69 pero cuando lo escucha se ríe Uy, que tu papá va al ciber a buscar porno en YouTube Que tu papá está tan pinche feo que tu mamá se lo lleva al trabajo para no tener que darle beso de despedida Uy, que cuando tu papá se le ponche una llanta la quiere inflar con la boca Uy, que tonto tu papá Que tu papá usa tío Nacho para ser rubio Uy, que tu papá se come los gancitos con tortilla Que tu papá le pica los chetos de bolita Uy, que tu papá se tira pedos en frente Uy, que tu papá se tira pedos en frente de tus amigos y le aplauden y baila Uy, que tu papá le pone crema de afeitar a los waffles Uy, que tu papá en Facebook y no sabe comentar Uy, que tu papá confunde a los benchorteanos con los sectorianos Uy, que tu mamá se la pica viendo obedece la morsa Uy, que tu papá te citaría porque no encuentra su disco de Daniela Romo y piensa que tú lo tienes Uy, ya, por favor Uy, que tu papá es emo y sale en las noticias Uy, que tu papá le dio su virginidad a tu mamá por un boleto de Justin Bieber Uy, y era falso Uy, que tu papá llora con las de Taylor Swift Uy, que tu papá no tiene un diente y se pone un chicle Uy, que tu papá baila la coreografía de las divinas en los 15 años Uy, que tu papá se tiró a la tigresa por las joyas de Pato Zambrano Uy, que tu papá piensa que hicieron la película de Clara atrás porque le ganó a la América Uy, que tu papá se siente bien rebelde en el table y se encontró a tu mamá Uy, que tu papá tiene una tiendita y no te fía Uy, que tu papá sigue pagándolo del buen fin del año antepasado Uy, que tu papá piensa que tu iPad es un cómodal portátil Uy, que tu papá no te pela desde 2007 porque se la pasa jugando tibia Uy, que tu papá en facia chiflándole a tu novia Uy, que tu papá se acostó con el director para que pudieras entrar al Conalep Que tu papá conoce a tu mamá en el concierto de Farruko Que tu papá es otaku Que tu papá piensa que todavía eres virgen Uy, que tu papá se enoja con tu mamá porque le roba los rastrillos Que tu papá no sabe borrar el historial y tu mamá ya le cachó el porno Que tu papá se pone overall para ver a Chabel Que tu papá llega a las fiestas con una playera que dice soy el pachangasaurio y abajo no trae nada Que tu papá colecciona barajitas de Yu-Gi-Oh No es verdad Que tu papá se rapó como Skrillex y se ve como Betty la Fea Uy, que tu papá ve porno y llora porque al final no se casan Que tu papá le reza a Chabana y a las muñequitas Uy, que tu papá es Kanye Uy, que tu papá se le para con la India María Uy, que tu papá se le para con los Teletubbies Uy, que tu papá se le para viendo Sabadazo Uy, que tu papá te lleven patín del diablo a la escuela y se caen de lado Que tu papá llora porque Saint Malik nunca va a ser suyo Que tu papá es el presidente del club de fans de Ponche de Negris Uy, que tu papá se mete a la cama en Crocs por si tiembla Uy, que tu papá llora en la cocina porque no le sale la receta de las chicas superpoderosas Es hora de, es hora del bote de las... En este bote de los libros vamos a ver de Por favor sea breve Un libro con historias cortas de una página o dos páginas cada historia Súper bien, ¿no? Rapidito, rapidito Así que se los recomiendo, por favor sea breve y es en español, chéquelo Ya ven, digo mamás, pero también recomiendo libros, regalo becas, no mamen Canal de viajes, de todo un poco Por favor, más respeto, más respeto Pues yo te voy a hacer todo lo que les tengo que decir Gracias por ver, suscribirse a los favoritos, mani, te revito lo que ustedes hacen ¡Wow! Nos vemos en el próximo video ¡Voy! Bueno, ¿cómo estás? Este, nada más te quería decir que tengo un canal de viajes y lo quieres checar Y también que si le quieres enseñar a tus amigos mis videos Estaría cool si los veas en Facebook o en Twitter Pero pues, como quieras ¡Gracias!